Por encargo del alcalde de la provincia, profesor Eduardo Estahidalgo, el primer regidor ingeniero Joey Regifo Vázquez, supervisó los trabajos de mejoramiento de la trocha carrosable a Chualimón, en un tramo que supera el kilómetro de vía que estuvo en pésimas condiciones de tránsito. Maquinaria pesada de la institución Edil, se trasladó hasta la zona para la apertura de cunetas y nivelación de suelo, que permita la mejora del acceso a los productores que por la zona realizan actividades de cultivos agrícolas de diversos productos. El factor climático se constituye en un elemento favorable para los trabajos que se cumplen en el lugar. El primer concejal de la provincia indicó que se continúa con la política de integración vial que ha pregonado el actual alcalde, al tiempo de que estos trabajos se realizarán de forma permanente a lo largo de la gestión que lidera el actual alcalde de nuestra provincia. Estamos haciendo la inspección ocular de este trabajo de mejoramiento de esta importantísima vía de Achua Limón, en las cuales esta gestión municipal está trabajando de la mano con su pueblo, en las cuales se está constatando, se está verificando. Incito que las maquinarias de la municipalidad, con su combustible respectivo, están haciendo este mejoramiento de esta vía, que es muy importante para los hombres y mujeres que se dedican a la actividad de crianza y otros quehaceres, en las cuales va a ser más accesible de poder entrar en furgonetas, carros y otras vías, medios para poder que esta vía sea conectada hacia la ciudad de Yurimaguas. Y eso está abocado a esta gestión municipal de poder mejorar y darle las condiciones para que esta población pueda salir, pueda sacar su producción con más rapidez y más eficiencia en lo que se pueda hacer este trabajo en forma permanente, que es la labor de esta gestión municipal con el profesor Evertoest, en las cuales estamos como gestión municipal apoyando en todo este proceso para que estas vías de penetración, que son muy importantes, también ellos se sientan satisfechos, se sientan contentos, que el alcalde se está trabajando en forma descentralizada, en forma cooperativa, en las cuales se tienen estas vías, estos accesos, no solamente en la ciudad, sino también en la parte rural. Rengifo Vázquez sostuvo que las vías de comunicación son el pilar fundamental para los pobladores cuya labor principal es el cultivo de productos varios. Asimismo, confirmó niveles de coordinación con los propios pobladores y dirigentes comunales, así como con la instancia regional para fortalecer el trabajo en pro del hombre del campo. Si Dios quiere que nos ayude el tiempo, la inclemencia del tiempo, pero estamos ahí, vamos a darle todo el esfuerzo necesario con el apoyo de todos y todas para poder conseguir estos objetivos trazados que tiene esta gestión municipal desde la empiezo. Estamos al empiezo de una gestión municipal y eso va a continuar, va a continuar porque esa es la visión a donde tenemos la dirección nosotros como gestión municipal de apoyar a los hombres y mujeres que se dedican a la actividad productiva, que es el pilar fundamental para poder desarrollar nuestra economía en nuestra ciudad de Urimados y, por qué no, en nuestra provincia de Alto Mazonos. De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, poder programar y estar viendo que se dé una mejor accesibilidad porque ya se ha visto y se ha podido constatar que hay una alcantarilla que en tiempo de invierno va a afectar siempre y eso tenemos que ir subsanando, tenemos que ir corrigiendo en beneficio de los que se dedican a esta actividad en esta parte de este tramo a Chualimo. El Comité Regional en estos momentos cuenta con las maquinarias establecidas aquí en la jurisdicción, en las cuales estamos trabajando en alianzas estratégicas con ellos, en las cuales ellos ponen la maquinaria en sí y nosotros el combustible para poder hacer todo un trabajo en forma colectiva, en forma dinámica entre las dos entidades que estamos trabajando de la mano y en base a eso hay ese compromiso, tanto el gobierno regional como la municipalidad de continuar aperturando trochas, mejorando las vías de acceso y en eso no vamos a cesar hasta el último día de gestión municipal con el profesor Everton Estrellano.